¿Qué es el nuestro que nosotros criamos? Nosotros estábamos conscientes de que el ciervito tenía que ir a una reserva. Mi hermano lo trajo bebito, lo encontró él, fue a navegar y bajaron del otro lado del lago con mi cuñada y lo encontraron. No había nada de ciervo alrededor, entonces lo trajo, yo lo teníamos con mamadera, fuimos al veterinario, compramos una leche especial, le damos cada tres horas, hasta que vino Fauna y me dejó, a los poquitos días que nosotros lo teníamos vino Fauna que nos habían denunciado que estaba el ciervito. Nos dejó un papel donde nos comprometíamos, me preguntó si yo lo quería cuidar hasta que sea más grande y llevarlo a una reserva. Le dije que sí, lo cuidamos, tiene seis meses el bambi. Y después vinieron con ese operativo que no entendíamos nada porque nosotros sabíamos que lo íbamos a llevar a una reserva. La gente de Fauna, de hecho nos lo contó, sabían que ustedes tenían el ciervito. Sabían ellos que teníamos el ciervito. Y entonces cuando llegaron el operativo y que estaban por acá, andaban por ahí buscando, y le decían, ¿qué pasó? Nunca pensamos que era por el bambi. Después vino el hombre, yo le digo, pues si usted me vino a dejar un acta, me dijo que cuando sea grande lo iba a llevar a una reserva, me iba a llevar a mí para que veamos dónde lo largaban. Después cuando lo vinieron a buscar yo le digo, bueno, yo quiero saber dónde lo van a alargar, y me dijo que no podía ir por el reglamento del COVID y que la gente donde lo iban a alargar no permitía que vaya gente. Bueno, dijimos yo, nada, quedamos en la duda. Y después me mandó fotos de un campo donde lo había alargado. Y nada, y hasta ayer que me empezaron a llegar fotos del bambi en el asfalto, donde había gente, hay unos chicos en moto, hay otros chicos parados al lado de él, y dijimos, este es el bambi, pobrecito, anda ahí, lo puede agarrar cualquier perro, un auto. Digamos, vos, tu duda es, a vos te parece que es el mismo, digo, se deben parecer todos los ejemplares, es muy raro que un bambi tan acostumbrado a la presencia de humanos, de la misma edad, del mismo porte, aparezca a tan pocos días del operativo en tu casa. A vos te genera dudas. A mí me genera duda, y un ciervo que no está acostumbrado a ver gente, no se va a dejar sacar fotos como le sacaron fotos a este ayer, que hay gente, hay una moto, hay unos chicos, y él está ahí como que nada, no puede ser un salvaje que nunca vio gente. Yo para mí que es el bambi, que anda dando vueltas, y no sé, en que, según anoche, mi yerno salió con mis nietas, porque él conoce las voces, si yo le hablo, él viene, y a mi nietita también las conoce, y salieron a buscarlo a ver si aparecía, pero ya era tarde, no lo encontraron, y hoy me manda una foto diciendo que la policía lo había agarrado. Después, hoy me contesta el de fauna, me dice, hay muchos, en este tiempo hay muchos ciervos, bambis que bajan, nunca bajan tan cerca de la gente. Esto fue en la calle de Ferenbruggen, es llamativo. Que está tan retirado, está donde hay gente, es una calle. Me parece que es bueno que vos hables porque aclarás dos cosas. Primero, vos siempre estuviste en observación de fauna, no es que a vos te encontraron el bambi acá y vos lo tenías escondido. Bueno, como a los 20 días que yo tuve el bambi, vino fauna, y lo vio y estaba todo chiquitito, todo, y era como que no se iba a salvar el bambi. Entonces ellos dicen, lo vamos a tener que llevar y cuidarlo, y me dice, señora, ¿no lo quiere tener usted? Y yo le digo, sí, lo tengo hasta cuando sea grande y lo vayamos a dejar. Igual ya habíamos pensado con mi hermano llevarlo a un campo que se vaya. Y me lo dejaron y nunca, y me dijeron todos los, una vez por semana vamos a ir a verlo o la vamos a llamar. Nunca más vinieron, nunca me llamaron.